¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Izquierda del Dial. Hoy el vídeo es siguiendo con el último vídeo que hicimos nuevas adquisiciones en vinil. Hoy se trata de cassettes. Iba a hacerlo de cassettes y CD, pero resulta que tengo también bastantes CDs por mostrar. Entonces dije, déjame dividirlo en tres partes para hacerlo más entretenido para mí. Estoy haciendo esto como estilo inventario. Hay unos cassettes que a lo mejor salen habrán salido en otros vídeos. No me acuerdo, pero bueno, más que todo eso como un inventario, un refrescamiento y ya el tercer vídeo será de CD y bueno, ya hasta el otro mes, qué sé yo, cuando tenga más cosas por mostrar. Por ahora estos son cassettes que he comprado desde octubre, septiembre, por ahí. Algunos de la semana antepasada, otros de hace un mes, qué sé yo. Es un refrescamiento para mostrarlo en el canal. Así que hoy es puro cassette, así como lo dice el Play of Becna, una camisa que me arreglaron unos amigos. Vamos a darle y dice Cofi, no recuerdo cuando me llegó el paquete de Venezuela si mostré estos cassettes. Yo creo que sí, pero bueno, lo vuelvo a mostrar otra vez. Esto me llegaron de Venezuela, que son el 10.000 maníaco de la disquera sonográfica. Los cassettes en Venezuela eran muy pobres, no traían nada, sencillito el cassette, pero esto es lo que traía, más nada. Este cassette suena muy bien. Yo me acuerdo mucho que este cassette sonaba muy bien en todas las productoras que donde lo ponían, sonaba muy bien. Y por eso me lo pedí y lo tengo todavía. Este cassette está desde el 93, 94, no me acuerdo cuando lo compré. Ya tiene 30 años este cassette. Igual que este me lo regaló un amigo, igual de la disquera sonográfica, una disquera de Venezuela, que es el Avalanche de Éxitos de Café Tacuba. Está ruleteadísimo, o sea, usadísimo. Bueno, ni tanto. Está muy bueno por lo que yo diría. Y este sí, esto era de, mira, aquí está el logo de una discotienda en San Antonio Los Altos, Discomoda. Discomoda? Discomodía, creo que era. Este sí me gusta, mira cómo venía esta parte aquí. Esto sí me lo goceo bastante. Y este es una impresión en Venezuela. Me pareció raro que traiga completo todo. O sea, tiene muchos años este cassette también. Tiene como del 97. El Avalanche de Éxitos de Café Tacuba. Otro dijo que yo le di mucho palo y fue el Faith Weather Johnson de Julian de Blowfish. Dijo que me gusta mucho, más que el primero. Y también traía su... Sí. Su insert bien completo, pues. Y esto, pero esto yo creo que era de... Sonográfica. También es sonográfica. Para no hacerle muy bien aquí. Ahí está, mira. Ahí está, sonográfica. Me pareció muy raro. Otros casi se venían, otros no. No lo sé. Eso nunca lo entendí, pero bueno. Este no lo he visto ni siquiera en Estados Unidos. Debe estar, pero no lo he visto todavía. Y me gustó porque tiene su diseño en horizontal. Entonces, me gusta bastante. Otro que compré hace tiempo y que me costó como un dólar fue el Soul Cage de Steam. Yo creo que ya salió en el canal, pero bueno, lo mejor les voy a mostrar. Dijo que... Está bueno. Tiene como sus cancioncitas. De verdad que... No me mató tanto. Tiene... All the time. Creo que tiene All the time, que es la que... Y bueno, después de la magia de la edición, aquí está Soul Cage. Esta parte me encanta que me quise. Está bonito. Así que... La otra vez fui a Technic Records y tenía una buena variedad que hacer. Creo que Technic Records tiene muy buena variedad que hacer. Los precios son un poquito altos para mi gusto, pero bueno. Tú negocias con ellos y ellos te hacen una rebaja. Volví a conseguirme el 10.000 Maníacos, pero versión americana. Y este sí trae... Primero, que el formato que hace es blanco. Y este sí trae su insert larguito. Por eso lo compré. Súper bonito. Yo no he visto este disco en vinil. ¿Sí? Es un disco que me gusta mucho. Uno de mis on-plos favoritos de todos los on-plos de la era MTV. Creo que es el... De por sí, este disco es mucho más... Le hizo fama a 10.000 Maníacos. O sea, yo venía con una fama pequeña, pero... Con este on-plos se hicieron muy famosos. Sobre todo por Because the Night. Because the Night son demasiado en Venezuela. Así que, bueno, aquí lo tengo. 10.000 Maníacos on-plos. Muy bueno, muy bueno. Te amo, Natalie Merchan. Es el amor de mi vida. Después de Nora Jones. Otra sorpresa que me conseguí fue este, señores. Uno de mis discos más queridos de los presidentes de los Estados Unidos. El número dos. Number two. Viene en su formato raro. Es como... Yo decía, ah, formato sencillo. Pero no, miren. Es como... Vean esto. Como el CD. Y viene bien el precio. No me pareció... Bueno. Pero nunca lo había visto. Ni siquiera en eBay ni nada. Nunca lo había visto. Y me pareció demasiado... Demasiada suerte tenerlo. Igual que el disco. Brother, este es un disco que me trae muchos recuerdos. Muchos, muchos recuerdos. Lo quiero mucho. Lo digo lo quiero mucho porque cuando lo escucho yo... Me trae... Me trae... Me trae bonitos sentimientos de muchas épocas. Y... De aquel... De esto es un cliché, pero cuando dicen que la... La música es como un soundtrack tu vida. Sí. Totalmente. Presidente de los Estados Unidos, número 2. Qué buen disco, brother. Qué buen disco. Bueno, a mí me gusta mucho Presidente. Me encanta. Me encanta, me encanta. Otro que conseguí en la disco tienda donde trabajaba, que la compré. No sabía que estaba ahí. Era el soundtrack de Singles. Un buen soundtrack. La verdad es que es como representativo para la época, ¿no? Y en vinil creo que salió una reedición y todo. Pero bueno, no lo había visto en... En cassette. Aquí está en cassette. Una película con un soundtrack bien grunge. Donde tiene... Alice in Chains, Pearl Jam, Chris Cornell. Ah, mira, este tema producido por Scott Lee, Paul Wustever. No sé qué es Paul Wustever. The Lovemongers. Mother Love Bomb. Soundgarden. Pearl Jam otra vez. Mother Honey. Y ya. Screaming Tree. Smashing Pumpkin. No, mira. Yo no... Lo escuché una vez en el CD. No lo volví a escuchar más. No le paré más. Voy a darle otra escuchadita para ver. Porque me puse a ver la película y la película sí me costó. La más es la edición. Listo. Aquí está. Pero resulta ser que, bueno, es una película floja. Como que dejó una marca en los noventas. Así que, bueno. Singles. Ahora sí la veo. Está en YouTube. Fui a We Got The Beat y me puse a chequear los cassettes a un dólar y conseguí esto. Ahí está. Consiguié este mismo. Delight. El sonido se parece mucho a The La Soul. Pero aquí tienen la canción, el tema clásico Groove in the Heart. Que sonó demasiado en el 90-91. Después sí quedó nominado para el mejor video del año en los MTV. Y me encantan los cassettes cuando vienen en formato horizontal. Me encanta. Este viene ya en bien el rotico. Bueno, por un dólar no puedo pedir mucho. Está nuevo, 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 nuevo. Creo que es de la época. Y trae su diseñito en blanco y negro. Porque en colores salía más caro, seguro. Esto aquí está súper noventero. Vamos a ver lo que pasa. Delight. Me acabo de enterar que la muchacha que estaba aquí eran tres. Y la muchacha es DJ y vino una vez a Radioactive, el récord, a poner música. Y me enteré tarde, pues no sabía que era ella porque vi una foto buscando a ella. Porque la tipa está, en el 91 estaba hermosa, una mujerón. O sea, un cuerpazo y todo. Y ahorita es una señora, es una, pero una señora cool que pone música, que es DJ, sigue siendo bella. Y muy llamativa. Entonces la vi que estaba en esa discotienda y dije, la próxima vez estoy más pendiente. Pero bueno, Delight. Ah, pues señor. Con el tema, ¿cómo se llama este disco? Por sí. World Click. World Click. Así que Delight. En 1990, mi lado metalero estaba así, guau, guau, haciéndome coqueteo. Y yo esquivándolo. Porque algunas cosas me gustaban. Y una de ellas era Extreme, me llegué a comprar el disco, lo presté y no me lo devolvieron nunca. Pero ahora conseguí este, que es el cassette Extreme 2. Yo después vi un tema de ellos llamado Rest in Peace, que es súper bueno. Pero es del disco del 92. No me acuerdo que es verdad, no me acuerdo cómo se llama. Pero este trae Modern World, es el tema que les dio la fama. Pero también trae Whole Heart, que es un tema muy bueno. Es súper acústico, porque cuando escucha este disco es metal, tipo glam, más o menos. Con el tipo canta medio Jeremita, no sé. O sea, es como bien, como era esa época, pues, Kilomondy Crew, este, ¿cómo se llama? El de Cherry Pie. Cherry Pie. Esa fue. Yo no sé mucho de metal. Pero, cuando venía con estos temas acústicos, me llamaba mucho la atención. Y también tiene otro tema muy bueno que se llama Get the Funk Out, que es como que el más movidito. El guitarrista no no me tan cool. Un genio de la guitarra, siempre usando la guitarra Watchmen. Pero bueno, conseguí este disco, lo escuché y me trajo un muy bonito recuerdo también de 1990, cuando tenía 15 años. La verdad es que conseguí, yo lo he visto en una reedición, ¿cómo se llama? En vinil. Y ellos se iban a reunir en un programa en VH1 que se llamaba Bands Reunited. Y no pudieron, creo que fue por el baterista. El baterista se llama Paul Gary. El tipo estaba metido en un, o sea, estaba dedicado al Joe's Business y dijo, ¿sabes qué? No quiero estar recorrando el viejo tiempo de nada. Olvídense, no me uno a eso. Y no pudieron hacerlo. Esos programas están en YouTube. Bands Reunited. Un momento, no pudieron reunir a Squeeze, porque el tecladista, George Holland, no quiso tampoco. Hay varias bandas que sí quisieron. Y está muy cool el programa. Lo pasaban en el 2005, 2006, por ahí. Está muy cool. Así que, Extreme con, ¿cómo se llama este disco? Pornografía. Dice Extreme 2 Pornografía. No sé por qué. Pero bueno. Una banda que siempre me llamaba la atención. Y pero no, así, así como que sí, pero no, pero sí. Y bueno, me conseguí estos que hacen buen precio a tres dólares cada uno. Y es Soul Asylum. Pero sí, hay dos temas emblemáticos aquí. Y aquí es este Runaway Train, temazo que salió en 1992, donde el video son los niños perdidos. Un tema que, un video que llamó mucho la atención. También sale Runaway Train. Creo que el otro es Without a Trace. Dos temas nada más. De por sí, decían que esta banda era una, una, un What's in Wonder. Pero en los MTV de 1993, ellos tocaron en vivo y el que le hacían la mandolina era Peter Box. Por eso me acuerdo mucho de este grupo. Este cassette no lo he escuchado mucho. Se me ha olvidado escucharlo de por sí. A ver si lo escucho esta semana. Pero bueno. Sencillito también. Con su insert. Normalongo. Yo no creo que me lo compre ni en CD, ni en disco. A menos que sea muy bueno. Voy a darle una oportunidad pronto. Y después, como al año siguiente, no me acuerdo. 95. Esto creo que es 95. Sí, totalmente. Ellos tocaron otro disco, pero más flojo. No les fue muy bien. Y solo un tema pegó aquí, que fue Misery. In the misery gone away. Capaz lo escuché, capaz no. La con un amigo Roy, que yo le canto la canción. Y él me dice, no, yo no la conozco. Y después la escuchas, ah, sí. Pero bueno, son referencias. Esta portada me encanta. Me encanta demasiado. Y es como de papel cartoncito. Está bien bonito. Yo no entiendo cómo antes. Es que mi vista ahora está más mala, pero yo no. Yo leía eso tranquilo. Ahora ni tengo que ponerme una lupa. El empleo de ellos es muy bueno. Es muy bueno. Con el tema de Runaway Train. Cuando estaba de moda de Runaway Train. Ese empleo es muy bueno. Está en, creo que está en YouTube, si no lo han quitado. Pero este se llama Let Your Dim Light Shine, del 95. Y este se llama Grave Dancers Union, del 92. Soul Asylum. Me va a mandar el rock alternativo. El último cassette no lo había visto nunca en la discotienda y tenía el precio más alto de todos. Tuve que regatearlo comprando con los otros cassettes en Technic Records. Y me dijeron, bueno, te vamos a dejar este precio porque estás comprando varias cosas. Entonces, bueno, le gané al sistema. Y es Metal Goal de Beck, que está cumpliendo 30 años, ¿no? 30 años, sí. Y aquí sale el famoso Loser. Yo, la verdad, no he escuchado nunca este disco. Nunca lo he escuchado. Lo he escuchado desde Odilei para adelante. Y voy a darle, vamos a decir, el voto de confianza, como se dice, en la oportunidad. Porque, no sé, nunca me ha llegado este disco. Y a pesar de que es el primero de Beck y todo eso, la gente me dice, un par me dice que este disco es muy bueno. De por sí que le gusta más que los otros discos al principio de Beck. Pero, bueno, yo, la verdad, he escuchado Soy un perdedor, loser. Pero, bueno, le voy a dar la oportunidad esta semana. Voy a escuchar, voy a agarrar una listica aquí y voy a escuchar varios aquí. Metal Goal de Beck. Qué bonita portada. Qué bonito formato cassette. Me gustan los formatos. Así que. Y el último cassette, yo ya lo había mostrado por acá, que era el de Gloria Estefan. Mi tierra, un disco que me trae mucho recuerdo de mi mamá. Y yo había comprado uno usado y cuando, no, mentira, lo había comprado nuevo. Lo había comprado nuevo y resulta ser que cuando lo meto en la casetera, se parte la cinta. Se me partió todo por lo viejo. Estaba nuevo, nuevo, nuevo empaquetado. Y yo, ah, entonces conseguí otro de suerte y todo. Pero, estaba así, borrado completamente. Entonces, yo dije, bueno, déjame desarmarlo y cambiar la cinta. Pero, no pude hacerlo porque no consigo los tornillitos. No sé, debe ser un material especial. Entonces, yo dije, bueno, qué lástima porque el cassette estaba nuevo, nuevo, nuevo. Y la cajita de plástico estaba nueva, pero, y este suena muy bien. Bueno, yo dije, lo tengo al igualito. Pero, me lo volví a conseguir y yo dije, no. Y esta vez no lo voy a abrir. Que es este formato ya con la etiqueta y todo de mi tierra. Y dije, no, no lo voy a abrir ya. Lo dejo así. Y entonces, ruleteo el otro. Le doy más uso al otro y ya, se acabó. En total, tengo tres formatos. Uno roto, uno normal y otro nuevo. Así que, un gran disco. Yo sé que a lo mejor, no me gusta. Yo he visto fanáticos de Pink Floyd. Fanáticos de los Beatles, los Rolling Stones. Y después me salen que, mira, este disco de Chayanne es muy bueno. Porque el compositor es Nacho Cano. O sea, no importa, brother. Lo importante es que tú te disfrutes la música. Escuches lo que sea. Siempre me dicen, ¿escuchas eso? Yo, sí, me trae recuerdos. Me gusta la producción. Son canciones buenas. Yo soy músico y valoro la canción también. Entonces, no te cohibes en tener tus cosas. Si te gusta Miguel Bosé, adelante, Miguel Bosé. Dígalo ahí. Entonces, Gloria Estefan, mi tierra. De verdad que, qué buen disco. Siento que es una obra maestra de Gloria Estefan. Yo he estado escuchando hace poco lo que es Miami Sound Machine. Las canciones de Gloria Estefan a finales de los 80. Y de verdad que remarcan el pop. Y sobre todo el pop mayamero que estaba marcado a finales de los 80. Así que, qué buen disco de pana. Gloria Estefan, mi tierra. Bueno, amigos, esos fueron, bueno, más de 10 cassettes. Pero esos fueron mis 10 cassettes, mis nuevas adquisiciones de hace tiempo. Ya el tercer video les mostraré los CDs. Y bueno, seguiremos inventando y creando contenido. Si te gustó, suscríbete, dale un like, comenta. Dime qué te parece esto de los cassettes. Yo creo que, para mí este año, yo pienso coleccionar más cassettes. Estoy más enfocado en coleccionar más cassettes. En buscar cassettes 3B. Bueno, bonito y barato. Así que, no estoy diciendo que no va a comprar vinil. Claro que va a comprar vinil. Sobre todo este año que viene un disco. Viene Prep Jam, Iles. ¿Qué otra banda venía? Oye, el 21 Pagos también sacó un tema. O sea, este año está cargado de buena música como buen número par. Así que, vamos a ver qué pasa. Por ahora, estoy enfocado en los cassettes. Estoy buscando cosas que me gusten. Cosas que cuando la vea yo diga, me lo llevo. Sí, esa es mi intención cuando veo la disco tienda. Emocionarme cuando vea algo y llevarme. Si puedo, claro. Si no, no puedo. Me voy para un rincón a llorar. Pero, por ahora se puede. Y, bueno. Los cassettes, julean. Abrazo. Cuídense mucho. Bye, bye. Mosca por ahí.